Señor mío, gracias por un miércoles más de vida. En esta hermosa mañana, quiero pedirte por la persona que está escuchando esta oración, para que a través de conocerte y vivir en tu amor, pueda encontrar la paz y las respuestas que tanto está buscando, para que en los días movidos pueda darse cuenta de que tú eres todo lo que necesita. Te pido que le des la gracia de disfrutar el tenerte en su vida y pueda compartirlo con los demás. Señor mío, cuida su corazón, hazle sentir el amor que está necesitando, por sus sueños, por sus proyectos, por las cosas que disfruta y las personas que ama, para que pueda perdonar y para que pueda sonreír, y especialmente para que puedas superar cualquier cosa que esté enfrentando. Te pido que derrames tu poder sobre su vida y que hagas resplandecer tu rostro sobre su vida completa. Y manténlo siempre bajo tus alas. Gracias Padre, porque tu favor dura toda la vida y tu favor está siempre con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Si has llegado hasta aquí, Dios te dice hoy, escucha muy bien esta palabra. Mateo 21 y 22 Todo lo que pidas en oración, si crees, lo recibirás. Sé que la vida puede parecer difícil, y que muchas veces nos enfrentamos con retos y batallas que arrancan las ganas de continuar. Pero este video no te llegó en vano. Solo quiero recordarte que tú tienes a un Padre que no te abandona. En los momentos de dificultad, Él no te abandona, no te cambia, no te negocia. Hoy te toma de la mano y te dice, Dime lo que necesitas, pide con fe, y lo recibirás. Si supieras cuánto te ama el Señor, cuánto quiere verte feliz y prosperado. Hay una hermosa promesa sobre tu vida. Dios no es hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Todo lo que Él te prometió sucederá, pero solo si realmente crees en esto. Escribe, lo creo y lo recibo, en los comentarios. Envía este video a alguien que necesite escuchar esto hoy. Muchas gracias por todo tu apoyo, mucho ánimo, y Dios te bendiga. Gracias por ver el video.